Yo, es el cangre music con el vilo WS El NC bello, pese que le pese You know Yo, ya Tengo un flow violento que nadie me dice nada Los Naki4Line son parte de mi plebada Si quieres que rolemos solo coge la llamada Nos vamos para el barrio, nos fumamos otra rama Tremendo bendecido a nadie que nos diga nada Los perros más rabiosos son parte de la manada Naki4Line, Naki4Line Naki4Line, Naki4Line Estilo pegajoso, ya saben que le pegamos No somos presumidos, pero sí que respetamos No andamos decrecidos sabiendo que somos bravos En estilo malandreo tenemos el alto rango Somos los campeones, ya saben que coronamos Nunca pobre, siempre humilde, es el sueño de todo el barrio Porque de eso ya vivimos la pobreza, la tristeza Le guerreamos por un taco, nos tocó toda la mesa No presumo de flow, porque suena bien cabrón En el barrio you know, somos de Chimal cabrón Con los Naki4Line, con el Vilo WS Tengo mucho flow, tengo mucho flow, nigga Representanos Chimalhuacan en la grande liga No te metas conmigo junto, ya no nos contradigas Me gusta saber que cada rola les causó la envidia Sigo bien prendido con mis homies de la cuadra Puro vato loco, volándose la barda Este pinche flow macizo, suena de la nada Pura hockey mierda bro, recién cocinada Me marca y me dice que era un marihuana Entreganza a domicilio, salen de volada Yo ahorita toco un puro homie, que si da la talla En mi barrio no te rindes, no tiras la toalla Nunca me canso, sigo de cabrón Está bien con todo este viaje son La jefa ya sabe que soy locochón Siempre ando bien pilas, a huevo Simón Nunca me canso, sigo de cabrón Con pura mierda, me chingue un riñón Ahora que sigue el puto pulmón Pura vida loca, pues así soy yo Esto apenas acaba de empezar Ando con el cangre y el vello carnal Siempre demostrando pura calidad Se armó la galliza, andamos viejas Esto siempre será así Diario fumando la juiz De la que te hace reír Vido destrozando bits Tengo mucho flow, tengo mucho flow, nigga Representando a Chima el Guacán en la grande liga No te metas conmigo, Joto, ya no nos contradigas Me gusta saber que en cada rola les causo la envidia Tengo mucho flow, tengo mucho flow, nigga Tengo mucho flow, tengo mucho flow, nigga Tengo mucho flow, tengo mucho flow, nigga Tengo mucho flow, tengo mucho estilo, bro No te metas conmigo porque detóname como hoy Mucha que te mira, no me envíen, no me donde estoy Pues no han podido pararme nadie hasta el día de hoy Sigo firmes, hasta la fecha nada me detiene Sacando buenas letras que tus oídos entretenen Muchos quieren tirarme y verán que no les conviene Cuando me miren de grande rondando en la fucking BME Dicen de los mejores pero les falta criterio A todos esos rapes yo les parto por el medio No se me confie morro porque mi hija le va en serio Como Tano, yo trisco yo los tumbo del hemisferio Voy tranquilo caminando por toda la pinche acera Donde te lo juro que aquí no nos pisa cualquiera Representano desde Murillo, Chima el Guacán Y todos esos rapes no los miro donde están Click, clack Los matos no me incidio en primer grado Tengo una enfermedad, matar a rapero frustrado Simplemente la vida y el ego los hago por un lado Me gusta saber que cada beso yo voy mejorando simplemente Tengo el estilo que está en alto rango No te metas con nosotros juntos Tenemos hermano caminando solo por la calle Sin nada que hacer Con esta pinche rola bien verga yo voy a enloquecer